Bruselas desconoce el destino de los fondos europeos en España. No sabe cuánto se ha entregado, no sabe a quién y no sabe por qué. Daniel Lacalle, esto es otro escándalo. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Pues encantados de escucharte. Bueno, estamos francamente sorprendidos porque creemos que el programa es un chiste y no es un chiste, es la actualidad política. Y ahora estamos flipando un poco con... Pero esto es otro escándalo, ¿no, Daniel? Nadie sabe nada. Esto es un pitorreo. Bueno, es un escándalo, pero no podemos olvidar que muchas personas lo hemos dicho desde que se lanzó el programa de fondos Next Generation. Desde el diseño del mismo programa estaba hecho a conciencia para que no se sepa ni a dónde ni cómo ni por qué. Está hecho de manera consciente y está hecho de manera inteligente y está hecho, además, con el conocimiento de lo que ha pasado. Porque efectivamente los titulares de hoy muestran que los auditores de Bruselas están muy preocupados porque no se sabe ni a qué, ni cómo, ni dónde. Pero han aprobado al gobierno. Es que esta es la clave. O sea, el gran problema que está ocurriendo en España es que mucha gente le concedía a la Unión Europea y a la Comisión Europea una potestad de garantía y de cumplimiento que no solamente no está llevando a cabo, sino que no va a llevar a cabo. Y esta es la clave. Porque a la Comisión Europea, con todos mis respetos, no le importa. Porque si le importase esta crítica tan dura que ha hecho, no habría aprobado al gobierno el paquete y la concesión de más fondos. Esto es absolutamente preocupante. Es preocupante porque los fondos Next Generation suman al Producto Interior Bruto, aunque se vayan perdidos por donde no sabemos. Los fondos Next Generation no son gratis. Nunca han sido gratis. La gente no le preocupa el escándalo de los fondos Next Generation porque considera que es dinero que viene de Europa que se fastidien los europeos. Pero eso es falso. Los fondos Next Generation nos van a costar mucho más en impuestos, nos van a costar muchísimo más en aportación a la Unión Europea y, por lo tanto, pues tenemos que ser conscientes de que ese dinero no solamente no es gratis, sino que se tiene que pagar y que mucho de ello se paga, además, por adelantado. Pero volvemos al problema que es ya recurrente con las estimaciones de déficit, con las estimaciones de ingresos fiscales, con las estimaciones de crecimiento económico, con las políticas de reformas estructurales, etcétera, etcétera, que tenemos una Unión Europea que valoramos con lógica muy bien, porque en el pasado ha supuesto una garantía de que se cumplían unas ciertas normas que no está ni se lo espera. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por este análisis tan brillante como siempre sobre una situación económica que nos parece nuevamente un escándalo y tras escucharte, pues la verdad es que no nos equivocábamos. Vamos de escándalo en escándalo, Daniel Lacalle, escándalo político, escándalo económico y ahora ya también los escándalos en la intimidad de los ministros. Tenemos de todo, Daniel Lacalle. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El agradecimiento siempre es nuestro. Gracias, Daniel.